Nos centramos ya en este partido, en este duelo, entre Porcinas y 1K, recuerden, porque aquí ya se están empezando a jugar cosas, esperemos que sean cartas un poquito más alegres. Mágenes Porcinas, derecha, 1K, ya no se juega nada, matemáticamente. Ojo porque la pierde Farreras, Alicia para el primero en el mano a mano, Alicia, 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 la intervención de Mónica Autrella. Evidentemente también reflejada en el marcador. Sí, hombre, ahora lo que realmente tendríamos que ver, fíjate cómo roba ese balón Mappi. Porque viene Mappi dentro del área, otra parada de Mónica que está inspirada. Importante en esa competición y ahora te cuento otra cosa, porque viene Villagrasa, Mappi es al área, Villagrasa, el palo. Sonia Zarza intenta dibujar el pase sobre el desmarque de proximidad en esa situación, el ataque de 1K finaliza con el remate, resviado por parte de Mallada. Venga, dado, trucado, va. Dado, trucado, ahí está. No está mal, no está mal. Qué bien. Me sirve. Mappi, la individual, Mappi por dentro, Mappi entrega para Alicia. Otra de Mónica. No va especialmente a defender ahora Porcinas, por lo menos con portera. Viene ahora el remate de Ana para adentro. ¡Gol! La defensa, Marina, para que le pegue. ¡Es que ha parado un tremendo de Marina! Afirmativo. Vale, vamos a señalar penalti a favor de 1K, ¿vale? Yo creo que todo lo que tiene de inocente lo tiene de... Para poner el segundo de 1K, le pega a Villagrasa. ¡Gol, gol, 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 gol de 1K! Equipo acaba en gol, vamos a repetirlo. Vamos a repetir lo dicho nula. Bueno, así que... Segunda parte. ¿Quién se la lleva ahora a Villagrasa para adentro? ¡Gol! Sabiendo que lo más normal es que la portera se lance a un lado, pues era una opción de que tenía que ser... ¡Ojo! ¡Ojo porque viene el centro! ¡Se queda la pelota muerta! ¡Quiere rematar! ¡Ronce cae dentro del área nula! ¡Dice que no hay nada! Acaba recuperando nuevamente la pelota, por lo tanto... 1K el remate arriba. El arma secreta Spotify de 1K... Que va a ser un penalti-shot-out. Recharts de Is. Se activa la cuenta regresiva. Villagrasa ante Barneda. La ha sacado Barneda. La va a poner Iris Domínguez. Envío muy cerradito. Segundo para gol. Segundo para gol. ¡Gol! ¡Gol! El equipo de Lisbeth Zid... Pues ya... Daría la clasificación a Porcinas. Ataca 1K el remate para adentro. ¡Farreras! ¡Gol! Porcinas paraba a empatarlo y llevarlo hacia el shot-out. Queda la pelota muerta más pie arriba. Para ponerle chispa, para ponerle emoción. A un tramo final. Sí, Mónica Autrinha ha sido la pesadilla de Porcinas. Pues sí, la verdad que necesitábamos las victorias, aunque ahora ya de poco nos sirvan. Pero si no fuese por mi equipo, que por fin hemos sumado dos partidos seguidos en victoria, pues se lo dedico a ellas, a toda mi familia y a mis amigas, y sobre todo a una hooligan más que podría tener hoy en la grada, que dentro de dos días, pues, hará dos años que mi madre nos dejó. Se lo dedico a ella. Y sobre todo a mis compañeras y al staff, que han confiado en nosotras hasta el último momento, que ahora tenemos que disfrutar lo que queda. Elba, Álvaro, Judith, Arancha, Nuria también, incluso Liv, que es nuestra nutricionista. Y todo esto es gracias al staff y a la piña que tenemos dentro del equipo. Así que todo para mi equipo, merecidísimo. Habéis dado un giro brutal de cómo empezasteis, a cómo estáis ahora. No sé si ha habido cambios o qué es lo que ha pasado. Bueno, realmente los cambios han sido que la suerte también ha estado de nuestro lado, porque equipazo hemos tenido desde el principio, y lo único ha sido empujar a disfrutar lo que quedaba, y así han llegado los resultados, aunque ahora no nos sirva de nada, pero vamos a poner difícil a todo el mundo. Se enhorabuena y a disfrutarlo. ¡Gracias!